No importa si el lunes o el martes o el fin es la mala Quiero escuchar bandas, son niñas buenas, son dos medianas, son chaparritas Son serias, son muy alegres, sentizadoras, son muy santitas Aventadas, chivias, esperosas, provocativas, son calladitas En baile prendemos el ambiente, tus barcarinetas no dejan de sonar Trompetas, chachetas, trompones, ciratas, morales, tú pa' todo dar Por eso sube la banda, sube que sube, sube la banda Por eso sube la banda, sube que sube, sube la banda ¿Qué tal amigos? Nos encontramos con los amigos de... ¡Sube, sube la banda! Nos hacen falta integrantes, pero estoy con mis amigos Oscar y Rubén Les cuento que hoy estoy muy contento Desde la primera vez que estaban estos muchachos muy volados Y esa es la palabra Trabajando para conseguir este portable, como se le dice La verdad es que a mí en lo personal me damos mucho gusto Antes de entrar al video Platicábamos de la anécdota de la primera ocasión que tuvimos El gusto de estar viendo por acá El gusto y el susto de ver a sube la banda La primera tocada que me tocó verlos Y ahora lo que han logrado muchachos Primero que nada, ¿Cómo están? ¿Cómo se siente ahora después de ver este sueño hecho realidad? Híjole, pues aquí andamos al 100 Son objetivos, sueños cumplidos Como tú dices, ya 6 añitos de que empezamos la banda Yo creo que el sueño de todas las ocasiones Es tener su propio bus, propio mueble Mira, les voy a echar algo Seguramente habrá quien diga Ah, pues es que hay camiones muy modernos Pero les digo algo Esto es de ellos Y eso no es cualquier cosa Oye, carnal, platícanos Todo el proceso ¿Cuánto tardaron? Porque sé que ya tenían rato buscando un camión Bueno, en sí Para tener el propio de la banda Pues estamos hablando de 6 años Este, anteriormente La gente nos conoció a otros autobuses Que eran rentados Que se veían bonitos con el logotipo Pero eran rentados Teníamos ahí un convenio con nuestro compañero Que era su autobús Pero se usaba exclusivamente para la banda Incluso estaba del otro lado Pero yo creo que de 2 años para acá Iniciamos con la inquietud de ya Hacer un cambio propio de la empresa Y míranos Ahorita ya se ve realizado Y paso a paso Es como dices que ahorita A lo mejor no es un autobús Muy moderno Como está en la costa Había mucha gente Ver a las bandas en los recursos De la última generación Claro Pero para nosotros Es de cuenta Nos fueron volvos Así de fascinante Les voy a platicar algo Y esto yo creo que Anótelo chavos Sabemos que ahorita mismo Están viendo el video Diferentes integrantes Y pues directores de bandas De Guanajuato De todo el estado De repente nos perdemos En el tema De estar en otras situaciones Que no es la productividad de la banda Esto no habla más de otra cosa Más que el enfoque La productividad de la banda La compra del nombre Que lo que vale no son los fierros Lo que vale la banda No es tanto a veces el autobús Sino todo, todo Primero La banda me pertenece Porque el nombre es mío Y a partir de ahí Los integrantes Que se sientan motivados Que se sientan parte De una agrupación Luego Poder tener la facilidad Y sobre todo La confianza De que cualquier integrante Este es su casa Este es la casa De todos los integrantes En fin de semana Y bueno muchachos Pues la verdad Muchas felicidades Y como se sienten ahora Ya en su nuevo bebé Estamos bien contentos Te digo Se sube uno al autobús Y ya está Haciendo la gente En tu casa Porque al final de cuentas La frase muy brillada Que usamos todos los músicos Pero termina siendo Tu segunda clase A veces pasas más tiempo Aquí en el autobús Que hasta en tu propia casa Y ya con esta Tienes la Digo La fuerza De que si te piden Una chamba Fuera del estado De Guanajuato Sin problema Pues de alguna manera Puedes hacerla ¿No? Vas con la confianza Que vas en tu coche Así es Ya a la hora que Que se disponga Ya está disponible Oigan No es por presumir Pero mañana Vamos a Michoacán ¿Van a Michoacán? Pues mucha Mucho Mucho éxito por allá Oye ¿Qué les dices A los que Ahorita mismo Todavía no Tienen una Un ensamble Tal cual Como lo es Ya tener Digo La posibilidad De estar pensando En un portable ¿Qué les dicen Esas bandas Que ahorita Están armándose Lo que eran Ustedes hace Siete años? No Este Lo que hemos dicho Siempre Echarle ganas No No vencerse Esto es de perseverancia Bueno La música Como en todos Los ámbitos Es de constancia De disciplina Y tienes que Ante todo Tener la mentalidad Y trazar Teniendo Los proyectos Y Y verlos Bien Visualizados Porque Exactamente A veces Nos dejamos ir Por las tocadas ¿Qué? Yo voy a hacer Mi banda Y nada más Vamos a tocar No Tú debes de tener Un objetivo Debes de tener Una visión Aparte de Nada más Estar tocando Debes de ir buscando El que más Voy a dar mi banda Y yo nada más Les digo eso Que es Una disciplina Perseverancia Y echarle ganas En las cosas Si se hacen bien Bien terminan Así es Oscar Pues más que nada Que el grupo Estén en el mismo canal Aquí Gracias a Dios Y a todos los chavos Siempre estamos Enfocados En la misma meta En el mismo Los mismos objetivos También eso De la facilidad Pues de De poder lograr Los objetivos Valga la redundancia Pero así Que todos estén Conectados Y es lo que Lo que nos hace Aquí en su misma La banda Pues una familia Porque si estamos Todos bien Dirigidos hacia El mismo Objetivo Permeados Y con el mismo La visión Hacia el mismo lado ¿Me invitan a pasar? Claro Vénganse muchachos Los invitamos a pasar A todos Ahora sí que Pásale 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 amigo Pásale amigo Pásale 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 Ahora pasen Ustedes para acá Muchachos Vamos al chofer Bueno Estamos entrando En la intimidad De De Del autobús No te preocupes Que al final de cuentas Lo importante es Para lo que Para lo que Lo usamos Que es El transportarnos Platícame Rubén Ya aquí adentro Se instalan cada uno ¿Han pensado en Ampliar más Esta parte Que generalmente Lo vemos en algunos Autobuses de banda? Sí Este es el inicio Hacernos del autobús Y obviamente La segunda etapa Es en la que Ya estamos Planeando Que es la adecuación De Pues ahora sí De la casa Este Si está Tenemos planeados Hacer nuestra salita Este Un comedor Las literas Por lo mismo Que platicamos Ahorita Ahí abajo Gracias a Dios La gente Empieza a fijarse En la banda Fuera del estado Entonces ya Ya estás Ya tienes que Empezar a planear La logística Para eventos Fuera de tu ciudad Y Y los traslados Y los descansos Y todo eso Y Para los que estamos Bien altos Manuel Saluda Saluda Pues se ocupan Una litera De tres De tres mancuernos Bueno muchachos La verdad Aquí es Es medio Pesado Pero Si Si estamos En menos Ya trabajando Perfecto Muchachos La verdad Yo estoy muy contento Y A nombre de todos Los fanáticos De pura banda Guanajuato Gracias por dejarnos Entrar a la intimidad De su De su vehículo Y pues ahora sí Que ahí está apareciendo En este momento La liga Para que ustedes Contraten a sube sube la banda Ahí están los videos Música descargable Los números De Tanto de Oscar Como de Rubén Más barato No puedes contratar A sube sube la banda Porque hablas directamente Con los Con los muchachos Que se encargan de mover Esta agrupación Muchachos Muchísimas gracias Gracias a ti Luis Y queremos aprovechar Las cámaras Porque también Es Es una mención Importante Gracias a la gente Que Que apoya Al proyecto Empezando Por nuestras familias Que siempre están ahí Al pie del cañón A todas las fans Y en especial A la gente Que se ha sumado Al proyecto Porque Ustedes ven Frente a las cámaras O frente a la gente Ven a Oscar y a mí Como los líderes Del proyecto Atrás de nosotros Están todos ellos Claro Que son los que nos Nos hacen el soporte Pero aparte Hay gente Que ustedes no conocen Que no ven En este caso Quiero mandar un saludo Especial a Don Martín Y a Chuy Que están ahí atrás De nosotros Están a la par Con nosotros Y que también Fueron parte Muy importante Para que Esto del autobús Se diera Se diera Para sube sube la banda Y son parte Y son parte muy importante De los proyectos Que vienen Excelente Muchachos Bueno Muchísimas gracias A todos Sube sube la banda Y bueno No me queda más Que agradecer La oportunidad De platicar con ustedes En la intimidad De su segunda casa Como lo es este camión Y felicidades muchachos Y que sigan los éxitos Muchas gracias Gracias Venga ya yo Son Sube sube la banda Saludos Diego ¡Sube sube la banda!